Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Amén 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 Amén